Ay, deja que tu piel se roce con la mía Y que juntas hagan una dulce sinfonía De tu piel chocando con la mía No hay sonido, más exquisito Y es que yo siento que te conocí Te había soñado en otra vida Me haces sentir mi vida Como si estuviera completo Ay, cariño mío Yo ya te conocía Te estuve buscando en otra vida Y es que cuando me besas Me siento tan completo No hay lugar más perfecto Sí, más allá de lo carnal Y después de reencarnar Viví como un gato pa' poder reencontrarte Mil heridas sin sanar Sin la miel de mi panal Siete vías pa' volver a invitarte Pasa por la casa que hay Café en la taza Y entrelaza Tus genes con mi raza Adéntrate en mi psiqui Dame un piqui riqui Frío y ardiente Con sabor a whisky Whisky rupestre En una cabañita campestre Juguemos tu piolín y yo silvestre Quédate en mis sueños pa' que seas Lo primero que vea cuando me acueste Y cuando me despierte Ay, déjame te invito Un café Te ha comido Mi libro favorito Como Gonzalo Arano Tengamos sexo y saxofón Y bailamos Yo quiero ser tu polvo más salvaje Tu pelea más trascendental Quererte más cuando te sientas menos Porque yo Cariño mío Tú ya te conocía Te estuve buscando en otra vida Cuando me besas Me siento tan completo Tú me complementas No hay lugar más perfecto Ey, mírame fijamente Tómame de la mano Léame la mente Salgamos de este plano Pecado inminente Al corazón puritano Pero si estás presente Así no será un vano Yo quiero con tu tono labial Pintar a mi espalda Un gran mural Ey, hundirme y ahogarme En ese caudal del fluvial Que causa tu clima expluvial Manantial Entrelaza tus dedos Con los míos Atenaza mis sentidos Apreta tus falanges Con mis metacarpos Limpia mis energías Con tu cuarzo Y hagamos el amor Con miradas En un escarpo Este mes con resto Y esto puesto Que pienso que siento Que eso es un universo Me sumergo en esos labios Tersos Y esos besos Me conducen a componerte Estos versos Ajá Ey Y esos pisar Sí El niño de la bendición Gua Ey Agustino Ey Juro estemos Destino fin Sí Sube Sube Me duele Yo me duele Yo me duele Yo me duele Gracias.